Hola amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortas de México adorado, bien sabrosas, con las teleras recién hechas, a mi manera, por supuesto. Vamos a ver la lista de ingredientes. Necesitamos pan molido, pechuga de pollo para bistec, necesitamos un poquito de leche, aguacates, jitomates, cebolla morada, mi favorita, salchichas, jamón, queso Oaxaca, queso panela, queso amarillo, necesitamos dos huevos, huella en polvo y ajo en polvo y sal del Himalaya, es la que a mi me gusta. Yo aquí tengo ya la mezcla de ajo, cebolla, sal, así para una sola vez. Vamos a ponerle la leche, el huevo, le pueden poner lo que es una media tacita para dos huevos. Lo vamos a revolver bien, 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 bien. Recuerden que esto debe estar bien, bien revuelto. Vamos a ponerle primero los ingredientes secos a la pechuga, lo que es ajo, cebolla, sal, a cada una de nuestras pechugas. Listo. Vamos a empalizar nuestras pechugas. Las vamos a pasar primero por la mezcla de huevo con leche. Dejamos que se escurra bien, bien y lo vamos a empalizar. Presionamos para que el pan se pegue bien, le sacudimos el exceso de pan. Así quedan nuestras milanesas. Hacer otra. Así vamos a hacerle a todas. Ya terminamos de empalizar nuestras pechugas, vamos a poner a calentar un sartén. Y le vamos a poner aceite. Ustedes pueden usar el aceite que a ustedes les guste, el que tengan. Yo estoy usando aceite de oliva esta vez. Con el aceite bien caliente vamos a ir friando nuestras pechugas. Hasta que estén bien doraditas, la vamos a voltear. Ya que está empezándose a dorar la forjita, es hora de voltearse. Y así vamos a hacer con todas. Ya que está doradita por los dos lados, la vamos a escurrir. Y la vamos a poner aquí en un papel de servilleta para que chupe la grasa. Y seguimos con las demás. Ya terminamos de freír nuestras pechugas empanizadas. Vamos a prenderle aquí a nuestra sartén. Vamos a partir las salchichas. Así por la mitad. Vamos a poner un chorritito aquí de aceite. Ya está nuestro producto estrella cocido. Teneras recién salidas del horno. Quedaron bonitas, ¿verdad? Mira, grandotas. Están calientes todavía. Ya que se cocieron las salchichas, ya se doraron un poco. Las vamos a retirar del fuego. Vamos a poner la lumbre bien, bien bajita. Vamos a proceder a preparar nuestras tortas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir nuestra torta. Vamos a partir nuestra torta por la mitad. Hay quienes le quitan un cachito ahí, pero yo no quiero. La quiero completita. Miren esto. Vamos a ir friendo nuestro queso Oaxaca. Yo voy a preparar cuatro. Entonces tengo que poner aquí, no de cuatro. Vamos a poner mayonesa. Mayonesa, de la que quieran. Tu favorita. Bien calientitas que están las teleras recién hechichitas. Por ahí anda el video de las teleras. Ya que está allí nuestro queso así, le vamos a poner el jamón. Y lo vamos a voltear. Ya vamos a poner también el queso panela. Y otra vez lo vamos a voltear. Vamos a cortar en rabanada nuestro tomate para poderle poner nuestras tortas. También vamos a picar la cebolla. Vamos a poner nuestras teleras aquí, que medio se cocinen. Con la mayonesa. Mientras seguimos picando nuestras verduras que le vamos a poner. Y listo. Ya se cocina por un lado, vamos a poner la otra. Y aquí vamos a comenzar a preparar nuestra torta. Ya lo sacamos así. Entonces lo ponemos. Miren ustedes, qué belleza. Aquí mismo le vamos a poner chichas. Queso amarillo. Le vamos a poner también rebanaditas de cebolla. Muy importante, eh. Le van a poner este rejito, mate. Un poquito de aguacate. Y unos poquitos chiles de vinagre. ¿Quién dice yo? ¿Cómo ven? Ya no está en tallera, ¿sí? Listo. Y ahí está. Vamos a partir. ¿Cómo se ve? ¿Se les antoja? Mira. Uy. Estas sí son tortas. Vamos a probar. Y ahora sí, lo vamos a probar. Muy a mi estilo. La que se les está antojando. Pura contribución a engordar. Pero bueno. No es todos los días. Ay, les tenía unas ganas. Te tenía unas ganas. Pero la capita de queso, de jamón, de pollo, de salchicha. Y con las teleras recién hechas, mucho mejor. Una torta de estas, la que quieren más. Y calientita mejor. Amigos. Esta torta quedó deliciosa. No me queda más que despedirme. E invitarlos a preparar estas deliciosas tortas. A toda hora, ¿saben ricas? Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Regálame un like si te gustó este video. Nos vemos en el próximo video. Bye. Yo me voy a quedar aquí, terminándome mi torta. Así es de que, nos vemos en el próximo. Chau. Chau.